El multiculturalismo ha quebrado. Sarkozy y Merkel reconocieron públicamente, poco sospechosos, los individuos de decir que había fracasado la globalización. El multiculturalismo no se ha dado en ningún lado. Quiero recordar que Yugoslavia estalla por ese multiculturalismo. Nueva York, si eso es ejemplo del multiculturalismo, cada uno en su barrio y unos no pueden entrar en el barrio de los otros, o Londres, que lo conozco perfectísimamente, o Marsella, donde dos tercios de la ciudad, que también conozco perfectísimamente, no se puede andar, si eso es multiculturalismo, yo desde luego no lo quiero, ni nadie lo quiere. Queremos que vengan, pero que vivan lejos, no en mi barrio. Yo vivo en un barrio presuntamente multicultural y me cago en el multiculturalismo, porque tengo que soportar la basura, los gritos, la inmundicia, la delincuencia, el tráfico de drogas, los problemas sanitarios, y todos los que defienden, todos, absolutamente todos, los que defienden la multiculturalidad y la inmigración, son unos sinvergüenzas, porque la quieren en otros barrios, y quieren que sus hijos van a unos colegios selectos, pero los que vivimos en barrios multiculturales, de su basura multicultural, tenemos que llevar a los nuestros a esos colegios. Dicho en palabras suaves, yo esto lo llevo defendiendo más de 20 años.